La familia Ochoa ya es de los Estados Unidos de parte de Fabián Márquez, espero que les guste, muy pronto estaremos afuera para ver si nos tomamos unas pescuesuras, aquí con el grupo de voces quietos, con mucho swing. La familia Ochoa ya es de los Estados Unidos de parte de Madrid. La familia Ochoa ya es de los Estados Unidos de parte de Madrid. La familia Ochoa. La familia Ochoa ya es de los Estados Unidos de parte de Madrid. La familia Ochoa ya es de los Estados Unidos de parte de Madrid. La familia Ochoa ya es de los Estados Unidos de parte de Madrid. La familia Ochoa ya es de los Estados Unidos de parte de Madrid. La familia Ochoa ya es de los Estados Unidos de parte de Madrid. La familia Ochoa ya es de los Estados Unidos de parte de Madrid. La familia Ochoa ya es de los Estados Unidos de parte de Madrid. La familia Ochoa ya es de los Estados Unidos de parte de Madrid.